Tenemos en línea al compañero intendente de Berazategui, Patricio Mussi. ¿Puede ser? ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricio? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, te pedimos disculpas. Había salido el audio de Walsh contando sobre Vita. Como peronista, ¿qué te hace reflexionar en esta fecha en el que se conmemora el natalicio de Vita? Mira, yo tengo una larga historia desde que nací yo, que me llevaban a los actos. Al principio lo entendí un poco, porque imaginas que yo tenía dos, tres años y mi viejo iba a los actos y, bueno, uno mamó la marcha, mamó la historia, mamó un viejo que te contaba que él era lo que era, gracias a Perón, y que había estado con Vita siendo muy chiquitito. Mi viejo me contaba, cuando vino acá una vez al Parque Pereira, ella le había tocado la cabeza y hasta el día de hoy, que recuerda, dice que lo tocó, ¿no? Esa mano que tuvo en su cabeza. Nosotros vivimos esa historia a partir de nuestros viejos y los que somos peronistas tuvimos la suerte de tener seguramente un viejo, un abuelo, enciso, peronista, que nos... Y hay muchos chiquitos, y se va a tener ese viejo que de chiquito me machaque con este y me lo expliqué, pero que después de más grandes tuvieron la suerte de que con Néstor y con Cristina se haya podido revir un poco y de alguna manera se pueda hacer una especie de espejo paralelo para decir algo parecido a lo que la gente siente ahora, es lo que sentíamos nosotros cuando éramos pibes, te dice mi viejo, y de hecho mi viejo dice que de alguna manera esto fue... estos 12 años que pasaron, fueron para él una especie de reivindicación y que nunca pensó que iba a vivir tanto peronismo y un gobierno después del de Perón, el más peronista de todos. Sí, ahora, lamentablemente, tal vez para algunos, hoy estamos cumpliendo ya 5 meses de Vidal como gobernadora de la provincia, que vos como intendente de uno de los distritos importantes del Conurbano, ¿qué balance podés hacer del gobierno de Vidal? ¿Cuál es la relación que pudieron establecer desde la gestión en Berazategui? Mirá, recién arrancan, realmente hay que tener en cuenta que por ahí para nosotros 5 meses es un montón porque estamos en la gestión, porque sentimos que hay un modelo económico y social que no encuadra con nuestra ideología, entonces tenemos mucha bronca y las medidas que ha tomado el gobierno nacional que van totalmente en lo contrario de todo lo que nosotros pensamos y queremos, pero también lo dijimos en campaña y la gente les creyó y por ahí creyeron que no iba a ser así, y entonces hay mucha gente preocupada, nosotros estamos muy preocupados acá desde Berthetey, cuando me entero que un comercio que pagaba 2.000 pesos de luz ahora paga 10, o una pyme que pagaba 10.000 pesos de luz ahora paga 90, y que para colmo a sus trabajadores digamos de alguna manera se les redujo el poder adquisitivo y aumenta el gas y el transporte y aumenta la nafta, entonces estamos preocupados, entonces vamos evaluando en general con más impaciencia a los que lo seguimos día a día, pero sin concese, realmente es muy poco tiempo en el cual se han hecho cosas y volantazos muy bruscos y creo que la sociedad lo está sintiendo, se lo está haciendo saber al presidente y en la provincia de Buenos Aires creo que recién están conociéndola, tienen que bajar a los distritos, saber que cada municipio es distinto, no es Berthetey lo mismo que Quilbes ni lo mismo que Siovenso Varese, es bueno que pasen a visitarnos a todos, a preguntarnos qué es lo que le pasa a una persona de Berthetey, porque si no vemos que andan siempre por los municipios vecinos, entonces los berazateenses no nos sentimos representados, pero creo que hay que darles tiempo para que la conozcan a la provincia, no es lo mismo Bahía Blanca que Tapalqueo, que Berazateo, que Punta Indio, o La Matanza, entonces bueno, quizá para muchos de los funcionarios de la provincia que vienen del gobierno de la ciudad, quizá con muy buena voluntad, pero de a poquito tienen que ir conociendo los caminos, a quién pertenecen, cuáles son las jurisdicciones, y cuáles son los municipios, cómo es cada municipio, porque te repito, no es lo mismo la identidad que tiene Berazatey que la que tiene Quilmes Varela, imaginate entonces la diferencia que yo con el partido de la costa, o con Benito Juárez, entonces esa heterogeneidad que tenemos en la provincia no es fácil de conocer, lleva mucho tiempo, muchos años, y creo que es necesario que cuanto antes la vayan conociendo, porque estamos pasando un momento duro donde necesitamos que la provincia nos ayude, sobre todo para poder pelear también por ese presupuesto, y los recursos que la gobernadora dice que hay que darle a la provincia de Buenos Aires, yo estoy totalmente de acuerdo, y ojalá podamos pelear por eso, porque desde hace varias gobernaciones que lo deseamos, de hecho Daniel Scioli también tuvo que gobernar sin esos recursos, y bueno, es importante entonces que se den cuenta que no es nada fácil, que hay algunas cosas que podían cambiar, pero que hay que tener en cuenta que hay muchísima gente en el medio, y conocer, te repito, creo que a este gobierno provincial todavía le falta conocer bien la provincia de Buenos Aires y sus recovecos. Se nos fue un abril donde estuvo marcado no solo por la jornada de las centrales obreras y otros acontecimientos, sino también por el regreso de Cristina Fernández, ¿cómo viste ese regreso? ¿Cómo viviste esa jornada? Era, bueno, en medio de su regreso yo justo tuve un problema con un brote que hubo de gastroenterocolitis, pero en el medio de ese regreso y ahora a la distancia pude ver lo lonco, lo raro, ¿no? Que venga del sur y que se llene el aeroparque, luego se llene la puerta de su casa y su departamento, y que luego se llene Comodoro Pi, y que luego se llenen todos los días en la puerta del Instituto Patria en cada una de las reuniones en las cuales Cristina Fernández participó y luego que se llene el día para ir a despedirla. La verdad que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido con otro presidente. Por eso, más allá de que sean diez, cien, cien mil o millones, no tengo antecedentes de recordar en vida, yo por lo menos, que un presidente se vaya con una plaza llena que lo aplaude. No importa que seguramente también hay mucha gente que no la quiere o que no está de acuerdo con este modelo y ese modelo de país, de hecho, han votado otro, pero no tengo antecedentes de que haya tanta gente igual que nosotros, como nosotros, que aplaudamos que haya gente que llore, que haya llorado cuando se iba. No recuerdo. Entonces, es muy difícil que este nuevo presidente pueda plantear una crisis tal como decirnos no, estamos haciendo todo esto porque la verdad estábamos al horno y en crisis. la verdad de lo de la crisis, crisis, no se la cree nadie, creo que había inconvenientes que resolver, que los conocemos y que los conocíamos y que sabíamos que había que solucionarlos, de hecho, nunca nadie dijo que estaba ganado el partido y Cristina siempre decía que faltaba mucho más y siempre que haya argentinos afuera faltaba mucho más y si tenés 5 puntos o 6 de desocupación ¿cómo vas a creer que está todo bien? Si todavía tenés 6 puntos afuera, pero si venís de 8, de 9, de 10, de 12 o de 25 puntos de desocupación como tuvo Verasategui, no decís que estás bien con 5, pero sabés que estás en un camino que viene bajando de 25 a 5, entonces quiero creer que por el mismo camino voy a llegar a 0. pero en cambio, cambiando de camino enseguida tenemos los problemas que hoy tienen las pymes que nos están contando que no saben cómo hacer, no quieren despedir gente porque son familia, ellos con sus empleados, ellos con sus empleados almuerzan, comen y van a los cumpleaños, nos pueden despedir, pero qué hace la pyme que tenía 3 turnos y ahora hace 1 y que pagaba 10.000 pesos de luz y ahora paga 90 y bueno, se la banca hasta que algún día quizá, como pasó ya en otro momento, se murieron las pymes en la Argentina, entonces, esta es la preocupación que todos tenemos y por la cual tenemos que pelear, pero te repito, hay mucha gente que estuvo mucho mejor antes que ahora y esa es la gente que lo entiende y que cuando vino Cristina van y se lo agradecen y se lo dicen, entonces no me importa cuántos somos, pero somos muchos, somos muchos que antes nos decían que estábamos en la primera fila porque aplaudíamos, porque nos daban obras y plata, pero yo estuve en la primera fila también cuando vino acá en el Instituto Patria. Tal vez no, nosotros acá desde el Distrito de Quilmes ese día Cristina lanza la propuesta esta del Frente Ciudadano, nosotros en un distrito donde el peronismo lamentablemente perdió la elección o como en Berazategui donde la gestión fue refrendada, nosotros junto con el rector de la universidad y muchas organizaciones, Mario Lozano, digo el rector de la universidad, estuvimos realizando una convocatoria del Frente Ciudadano, ¿cómo lo ves vos desde siendo intendente, habiendo sido reelecto, ¿cómo ves esa propuesta? No, me parece que es totalmente oportuno, acertado, porque nos empezamos a dar cuenta que hay un montón de gente que no es peronista o que por ahí no tiene ninguna preferencia ideológica, política, pero cuando te pones a conversar coincide por lo menos en que las medidas de este gobierno no les gustan y que cree que están en contra suyo y de las personas que menos tienen y que está a favor de los que más tienen, entonces si nos juntamos en esas coincidencias somos muchos más que si nos empezamos a buscar la vuelta y además de eso pretendemos coincidir en todo y es muy difícil coincidir en todo, sobre todo cuando uno convoca a un gran Frente Ciudadano donde va a haber mucha heterogeneidad donde va a estar un tipo como mi viejo y un tipo como yo y un tipo como un chico de colina y la izquierda y los radicales del radicalismo tradicional que es nacional y popular y bueno todos juntos vamos a coincidir al menos en que este no es el camino y proponer algo diferente para el año que viene cuando haya elecciones pero no es el Frente Ciudadano no es un frente electoral simplemente sino que justamente con el peronismo como columna vertebral y con todo el resto de los movimientos que se sumen para hacer mucho más aún que lo que nosotros somos en el Frente para la Victoria porque mucha más gente hoy se siente sin representación y está buscando representación y bueno después cuando lleguen los momentos vamos a elegir en ese frente quiénes son los que nos representan y con quiénes nos sentimos identificados lo discutiremos pero vamos a coincidir en que estábamos mejor antes que ahora y que hay medidas que tenemos que tomar también todos juntos y eso se hace en las elecciones justamente para poder frenar todo lo que dañe y hagan retrocesos a nuestros derechos porque tampoco podemos esperar cuatro años nada más que viendo cómo nos vuelven a quitar conquistas que teníamos así que tenemos que luchar para que no suceda algunas cosas de las que vinieron sucediendo que que veamos una tele pública otra vez vacía sin contenidos y donde no 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 le sacaron el fútbol y se lo dan a Canal 13 o las netbooks que antes los chicos se enojaban porque tardábamos en enviarlas pero ahora no están más cuando le quitan remedios a los abuelos en el PAM y no podemos esperar eso entonces creo que el Frente Ciudadano ya está ya existe y somos todos los que no estamos de acuerdo con las medidas que está tomando este gobierno Patricio a veces es difícil hacer balances hacer autocríticas de manera pública pero si te queremos preguntar que balance haces de las elecciones se perdió la provincia el peronismo perdió la provincia con una candidata que casi era desconocida que no venía del territorio sino que era funcionaria en Capital que balance nos podés compartir de esa elección son muchos los factores no creo que haya un solo factor que haya hecho que uno pierda una elección o que se haya perdido la provincia y del gobierno nacional creo que nosotros tenemos que hacer esa autocrítica la hacemos todos en silencio discutimos para adentro sabemos que tenemos que escuchar a la gente sabemos que tenemos que salir a la calle sabemos que no tenemos que perder el mano a mano vivimos un momento donde el Estado realmente hizo tantas cosas que todos los militantes en el medio a veces no sabíamos qué hacer entonces cuando el Estado te manda la computadora y el Estado te compra los instrumentos para la orquesta y el Estado te da el aula móvil y el Estado te ayuda a los jóvenes para que estudien y está tan presente el Estado y el militante antes hacía todo eso nosotros juntábamos plata haciendo festivales para poder comprar la computadora para una escuela y ahora llegaba una computadora por pibe creo que ahí nosotros tenemos que o tuvimos que intentar reyornarnos bien para poder trabajar y militar a pesar de que el Estado esté haciendo todo lo que en realidad siempre quisimos que haga el Estado ¿no? porque de pibe luchaba para que el Estado se haga cargo de eso ahora cuando el Estado se hizo cargo de eso muchos nos quedamos sin caminar sin ir y con tanta obra pública que se inauguraba sola y ahora quizá nuevamente que no hay tanta obra pública o por lo menos ahora está paralizada vamos todos los días a charlar con la gente a ver qué necesitan porque sabemos que no la están pasando bien ese mano a mano ese cara a cara creo que lo perdimos un poco en el último tiempo y ahora tenemos que salir a hablar con la gente a reconquistarla y a representarlos porque esto es tan simple como que si no los representamos van a ir a buscar a que los represente otro por lo tanto creo que ese es el análisis que creo que tenemos que hacer para adelante sabiendo que los medios de comunicación juegan un rol sumamente importante que a nuestra gente que llega de trabajar cansada muy tarde y les dicen que está todo mal y les muestran constantemente algún caso de corrupción que no estoy en condiciones de saber si es cierto o no lo que sí veo es que no se trata de la misma manera ese caso de corrupción que el que no es Panamá Paper o que es Fernando Niembro que ya está no se habla más y no se sabe más qué pasó y que no se trata de la misma manera temas que tienen que ver con la expresidenta que los que tienen que ver con este gobierno de golpe parece que no hay inseguridad por ningún lado y la verdad es que estamos teniendo inconvenientes y muchos en los municipios entonces hay que tener en cuenta que los medios sobre todo las corporaciones que tenían algunos de estos medios de comunicación hacen su trabajo y les informan y bueno también nosotros tenemos que ser conscientes de eso no quejarnos pero saber que eso existe y bueno entonces contrarrestarlo con el único la única herramienta que nosotros tenemos que es el cara a cara el boca a boca y el escuchar y charlar con la gente Te hago la última Patricio vos si fuiste reelecto en el distrito en el distrito vecino de Berazatec la verdad muchas veces los quilmeños comentamos entre nosotros lo bien que que se gestiona ese distrito ¿cuáles son los objetivos así básicos que te estás planteando para esta gestión que estás iniciando vos también? Mirá primero espero que se puedan terminar las obras empezadas que teníamos anteriormente los puentes bajo a nivel y algunas obras grandes de realidad aguas cloacas que creo que van a continuar que continúen los programas de trabajo y los programas sociales como Argentina trabaja para nosotros es una gran ayuda y un gran alivio y luego preocupado por que se pierda empleo y preocupado por porque si se pierde empleo la gente gasta menos y la gente gasta menos los comercios venden menos si venden menos cierran y si cierran también los ingresos municipales bajan entonces en el medio de esa preocupación estamos pensando claramente en un gobierno mucho más austero con el dinero justo que hoy estamos teniendo porque la coparticipación provincial llega muy justa y al no tener otro tipo de recursos los municipios no podemos hacer más que cambiar lamparitas bachear y bueno y algunas algunas obras pero muy pequeñas así que con expectativas de que haya obras nacionales y provinciales para poder nosotros dedicarnos a gestionar nuestra ciudad pero muy preocupados por la baja recaudación y por la pérdida de empleo entonces pensamos en un gobierno que tenga el colchón preparado porque no voy a permitir desde el distrito digamos que haya que haya gente que no coma y si hay gente que no come hay que comprar comida y si hay que comprar comida y bueno por ahí dejas de por ahí de poder hacer algunas otras cosas que hacías más divertidas o cuando hacías una cancha de fútbol sintética bueno nosotros estamos por inaugurar una que ya la habíamos terminado pero no vamos a estar en condiciones de hacer otra si hay gente que no come así que la expectativa de que ojalá esto no suceda y que en el segundo semestre así como lo dice el presidente y nos falta mucho falta un mes así que esperemos menos 15 o 20 días esperemos que que en ese segundo semestre estemos todos contentos con la revolución de la alegría y la felicidad bueno muchas gracias Patricio por la entrevista hay que esperar hay que ir preparándose faltan 15 días tiene que ser una gran fiesta sí estamos cerca faltan 15 días para que todos empecemos a ser felices hay que hacer la gran fe del segundo semestre muy bien muchas gracias por la entrevista un abrazo chau 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 chau